Hola amigos de Youtube, hoy les digo 6 curiosidades sobre la Malinche. 1. Hierba muerta. La Malinche nació como Malinalli, en honor a la diosa de la hierba, y que podría traducirse como hierba muerta. El nombre Tenepal le fue añadido después y significa el que habla con vivacidad. Tras ser bautizada como Marina, los aliados de Hernán Cortés se referirían a ella como Doña Marina en la mayoría de ocasiones. A su vez, el malinchismo en México sirve para designar a la persona que prefiere un estilo de vida diferente al suyo o que prefiere las cosas extranjeras. 2. La casa de la Malinche. Tras alcanzar Tenochtitlán, Hernán Cortés erigió una casa en el hoy famoso barrio de Coyoacán para la Malinche. Actualmente, esta vivienda se ubica en el 57 de la calle Higuera, si bien ningún museo u homenaje se rinde en este lugar, está sometido a más de una superstición. 3. La Malinche y Cortés. Según diversos escritos, muchos afirman que sin la Malinche la conquista de México no habría sido posible debido al nulo entendimiento de la lengua, ya que ésta sirvió como perfecta intérprete de español y náhuatl. La Malinche no sólo se convirtió en servidora y amante de Hernán Cortés, sino que tuvo un hijo con él, Martín, considerado el primer representante del mestizaje. 4. Madera de líder. Su fuerte personalidad le impulsó a infundir valor a los suyos en los momentos de mayor peligro. Tanto a los españoles como a los indios que luchan con ellos contra los aztecas. Así, en Tlaxcala, cuando parece que van a ser derrotados, un noble de Zempoala, Teuch, está a punto de derrumbarse. Cree que todos van a morir. Es entonces cuando Marina, según Cervantes de Salazar, le alienta con ánimo varonil. Le pide en ese momento crítico que tenga fe en la victoria, que el dios de estos cristianos es muy poderoso. 5. Juan Jaramillo. Una vez Hernán Cortés hubo conseguido sus objetivos, la llegada de su verdadera esposa, Catalina Juárez, desde Cuba, llevó al conquistador a vender a la Malinche a un hidalgo extremeño afincado en México llamado Juan Jaramillo, con quien tuvo una hija llamada María Jaramillo. Aunque se piensa que la Malinche murió víctima de la viruela entre 1928 y 1929, otros ubican su muerte en 1939 e incluso 1952 a juzgar por varias cartas de ese periodo desveladas por los historiadores. 6. El reencuentro con su familia. La Malinche pertenecía a una familia noble. Su padre era el gobernante de la ciudad de Painala, y en su infancia parecía tener por delante un futuro prometedor. 7. Pero todo se truncó cuando murió su padre y su madre se volvió a casar con un señor local. La pareja tuvo un hijo, al que hicieron heredero de todas sus posesiones, al tiempo que decidían deshacerse de ella, aprovechando que una niña de la misma edad había muerto en el pueblo, la hicieron pasar por su hija y, amparados en la oscuridad de la noche, entregaron a Malinche a unos mercaderes. Estos la vendieron como esclava en el mercado de Xicalanco a otros comerciantes mayas, quienes, a su vez, terminaron por venderla al señor de Potomchan. Fue este quien finalmente la entregaría a Hernán Cortés. En 1523, durante un viaje por México y Honduras para reprimir la revuelta organizada por su capitán Cristóbal de Olid, Cortés pasó por Coatzacoalcos, la localidad natal de Marina. El conquistador convocó a los caciques para explicarles, a través de Marina, a quién debían su fidelidad. Entre ellos estaban los familiares de la intérprete, su madre y su hermano, bautizados como Marta y Lázaro. Recordando que la habían vendido como esclava, tuvieron miedo de ella, porque creyeron que los enviaba a llamar para matarlos. Sin embargo, doña Marina les consoló, les perdonó y les dio muchas joyas de oro y ropa. Hasta aquí el vídeo. Si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse. Gracias por ver el vídeo.